si queréis una librería como las que estáis viendo color blanco con las balditas un poquito gordas vamos a ver cómo lo podemos hacer podemos una tarima de identidad a todos los módulos que queremos poner aquí lo podéis ver perfectamente son siempre establas unidas con tornillos y vamos superponiendo los módulos encima de esta tarima vamos a poner los módulos que necesitemos o bien nuestras necesidades ya los tenemos todos colocados falta unirlos unos con otros y a continuación solamente ya falta poner los estantes o bandas a la altura que nos necesitemos y como veis el resultado es espectacular